Si Dios quiere, hoy vamos a terminar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Esta mañana, verso 13 al 35, esta noche regresaremos al verso 36 hasta el verso 53. Ha sido un viaje de tres años y medio y ha sido un buen viaje. Y solo de curiosidad, ¿cuántos de ustedes han estado aquí para todo el viaje? Y no quiero decir por eso cada sermón. Desde el tiempo que empezamos es lo que quiero decir. Levanta su mano, eso es asombroso y me anima bastante. Lucas 24 es donde estamos esta mañana, empezando en el verso 13 hasta el verso 35. Y aquí, en aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusión son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo a uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara a su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque el atardeciendo está cerca y el día ya se ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de entre la presencia de ellos. Y se dijeron el uno a los otros, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras que nos hablaban el camino, cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino, y como él le había reconocido en el partir del pan. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre en el cielo, así como tu hijo abrió la mente de ellos para entender las escrituras así esta mañana, pedimos que nuestras mentes sean abiertas. Y tendrán un velo y serán entenebrecidas, a menos de que tú nos reveles las escrituras. Así que pedimos esta mañana que tú seas nuestro maestro, que tú hablas nuestras mentes y corazones para ser capaces de recibir las cosas que acabamos de leer. Otorga, pedimos Señor, no solamente entendimiento, sino que también convicción y fe para que creamos las cosas que estudiaremos esta mañana. Oro por aquellos en este auditorio que no conocen a tu hijo, pedimos su salvación esta mañana. Tú eres el Dios salvador, tú eres el que salva, y pedimos Señor que otorgues arrepentimiento y fe para salvar. Pedimos que animes a tu iglesia, lávanos con el agua pura de tu palabra, alimenta nuestras almas, pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarle, esta mañana, mientras que empezamos, algo que mencioné el domingo pasado, mientras que empezamos, esta sección final de la vida de Jesús. Cuatro puntos importantes de énfasis que quiero que reconozcamos juntos. Estos no son mis cuatro puntos, simplemente son cuatro cosas que yo he reconocido mientras que caminamos en esto juntos. Entonces, quiero que usted ponga atención a ver si usted puede ver esto también. Punto número uno, reconoceremos que ninguno de los discípulos de Jesús, tristemente, mientras que Jesús los reprende en esta área, ninguno de ellos estaba consciente de la resurrección, o se acordaron acerca de la resurrección. Es como que si alguien, antes de que se diera la evidencia, antes de que Jesús apareciera, ni siquiera uno de ellos estaba diciendo, ¿por qué están ustedes tan tristes? ¿Por qué están sus corazones tan perturbados? No se acuerdan lo que Él nos dijo. Él va a ser levantado de entre los muertos. Ni siquiera uno de ellos hizo eso. Y como nos dimos cuenta, eso es instructivo desde el punto de vista de todas estas teorías que involucrarían a los discípulos inventándose una historia de la resurrección. Lejos de inventarse la historia de la resurrección, cuando a ellos se les presentó por primera vez la evidencia de la resurrección, ellos se tardaron en creerlo. Así que estas personas no están buscando una resurrección o anticipando una resurrección, sino que son personas que están sorprendidas por la resurrección. La segunda cosa que quiero que usted vea es que Dios, entonces, es el que toma la iniciativa de asegurarse de que ellos lo entiendan, de que ellos entiendan lo que ha sucedido, para asegurarse de que ellos crean en lo que ha sucedido. Dios es el que les presenta a ellos la evidencia visual de la resurrección, la tumba vacía. Dios es el que les da testimonio angélico de la resurrección. Y Dios es el que ahora está a punto de testificar delante de ellos en persona, en la persona de su Hijo. Así que cada paso del camino, Dios es el que está estableciendo la fe de sus redimidos, la fe de su pueblo en la resurrección de su Hijo. Eso trae paz a mi corazón, y espero que traiga paz a su corazón. Nos recuerda que Dios es el que salva, Dios es el que santifica, Él es el que mantiene a los creyentes en la fe, Él es el que termina la obra que Él empieza. Es el Dios que salva, es el que está aquí estableciendo la fe de su pueblo en la verdad de la resurrección. Él los ha salvado, pero los está salvando. Él los ha salvado, pero los está enseñando. Él es un Padre guiando a su pueblo a un entendimiento de la grandeza de lo que Él ha hecho en nombre de ellos a través de su Hijo. Tercera cosa que yo quiero que vea es que mientras que Dios establece la fe en la resurrección, Él ancla su fe en su palabra, la fe de ellos en su palabra. Él ancla la fe de ellos a las escrituras del Antiguo Testamento y a las palabras de su Hijo. Una y otra vez usted ve este patrón a través de esta sección final, que mientras que su pueblo está veniendo cara a cara con la evidencia de la resurrección, una y otra vez Dios no permite que su fe simplemente exista basado en las experiencias que ellos están teniendo, sino que pone la atención de ellos y la dirige hacia las escrituras. Y de esa manera ancla la fe de ellos en las escrituras. Tenemos un testimonio más seguro que aún de lo que los ojos ven y nuestros oídos escuchan y nuestras manos tocan. Tenemos un testimonio seguro en la palabra de Dios. Eso es donde Dios quiere que nuestra fe esté anclada también. Y la cuarta cosa que voy a resaltar es que toda esta actividad de parte de Dios hace claro a nosotros que usted no puede ser un seguidor de Cristo a menos de que usted crea en la resurrección. Nadie realmente conoce a Jesús. Nadie realmente es salvo a menos de que acepten el testimonio de Dios acerca de la resurrección de su Hijo y que crean en la realidad de que Jesús está vivo y vive para siempre. Levantado de entre los muertos corporalmente, físicamente por el poder de Dios. Esto no está en las periferias de la fe cristiana. Esto está en el corazón de la fe cristiana. Y no solamente está en el corazón de la fe cristiana, está en el corazón de la proclamación cristiana del Evangelio. Quiero recordarle de eso. Nosotros no proclamamos el Evangelio fielmente a menos de que proclamemos la verdad acerca de la resurrección. ¿Alguna vez es usted culpable de compartir el Evangelio con alguien y detenerse antes de hablar acerca de la resurrección? Usted habla de la muerte de Cristo, el pago que Él dio por el pecado, pero se detiene usted ahí. Les dice usted a ellos que la verdad es que Él fue levantado de entre los muertos tres días después, porque si Cristo no fue levantado de entre los muertos, entonces nosotros todavía estamos en nuestros pecados. Usted hace ver eso claro mientras que comparte el Evangelio. Así que ninguno de ellos lo esperaba. Dios se asegura de que ellos lo entienden. Mientras que Él se asegura de que lo entienden, Él ancla la fe de ellos a la palabra de Dios y ellos deben de entenderlo si ellos van a seguir a su Hijo. Esas cuatro cosas de nuevo en los versos que vemos en esta mañana. Estos versos, versos 35 a 46, tiene cuatro movimientos que resaltar. Por adelantado, vamos a caminar ellos juntos. He titulado los cuatro movimientos de esta manera. Primero que nada, una reunión con Jesús, un encuentro con Jesús, verso 13 al 16. Segundo, un mensaje de Jesús, verso 17 al 27. Tercero, una comida con Jesús, verso 28 al 32. Y luego una misión para Jesús, verso 33 al 35. Una reunión con Jesús, un mensaje con Jesús, una comida con Jesús, y luego una misión para Jesús. Central en toda esta historia es el Señor Jesucristo. Empezamos esta mañana con un encuentro con Jesús, verso 13 al 16. Leamos eso juntos de nuevo. Y aquí, y aquí, en el que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emmaus, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían Jesús mismo, se acercó, y eso es enfático a propósito, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Mientras que empezamos este primer movimiento dentro de esta sección más grande, quiero por un momento que piense acerca de nuestro servicio de adoración el domingo pasado, el domingo de las Pascuas, mientras que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Piensa acerca del gozo y el sentido de confianza y aseguranza porque conocemos la verdad de la resurrección. Piensa acerca de nuestra esperanza. Y luego de ese cuenta que estos dos hombres en camino a Emaús estaban sintiendo exactamente lo opuesto de eso. No sentían gozo, no sentían confianza, no sentían aseguranza, no estaban sintiendo esperanza. Van camino a un lugar al que nosotros no podemos identificar hoy sin ninguna certeza, no sabemos dónde está exactamente Emaús, pero lo que la palabra de Dios nos dice que es que estaba literalmente a 60 esterias de Jerusalén. 60 esterias. Una esteria era un estándar de medida griega como 600 pies. Y este lugar era como de 6 millas.8 de Jerusalén, como 7 millas de Jerusalén. El sábado ha pasado. Probablemente están viajando de regreso a lo que era su hogar. Emaús era probablemente el hogar de ellos. Viajaron a Jerusalén para la Pascua y luego están regresando a Emaús. Y tienen una conversación acerca de todo lo que había sucedido, acerca de todas las cosas que habían sucedido. Y usted se puede imaginar cómo era esa conversación, hablando acerca de Jesús, hablando acerca de su condenación, su crucifixión, están hablando acerca de la tumba vacía, están hablando acerca de el testimonio de las mujeres, acerca de la aparición de los ángeles, están hablando acerca de aquellos que fueron a la tumba después, Pedro y Juan fueron y cómo encontraron las cosas. Y están hablando acerca de lo que significa todo esto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tenemos que nosotros entender acerca de lo que ha sucedido hoy? Acuérdese que este es el segundo evento en el día de la resurrección. Así que todavía esto es durante ese domingo, cuando Jesús fue levantado dentro de los muertos. Y Lucas nos dice que era una conversación emocional la que tenían. Es una conversación animada la que tenían. Verso 15 dice, y sucedió que mientras que conversaban y discutían, la palabra para discutían, aquí es una palabra que significaba disputar, debatir, o argumentar. De hecho, la palabra del estándar Homer dice que estaban argumentando. Pero la palabra también solamente puede significar el examinar juntos. Yo creo que ese es el sentido aquí. Lo que está sucediendo es que están teniendo una discusión emocional, intensa, acerca de lo que ha sucedido y tratando de entenderlo juntos. Así que hay un ir y un venir, esta idea y esta otra idea y están discutiéndolo de una manera emocional e intensa. Y mientras que tienen esta conversación, hay un extraño para ellos, alguien que es como cualquier otra persona que está viajando en el camino y él se une a ellos y está caminando junto con ellos ahora. Verso 15 dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Así que para ellos, esta simplemente es otra persona que está caminando junto a ellos en este camino. Es misterioso, ¿no? Es cierto de que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. La palabra traducida que es como estaban velados es una palabra, es un verbo que está en la voz pasiva. Esto no está explicado por los dos discípulos mismos ni por una actividad satánica. Y usted pregunta, ¿por qué es que no reconocieron a Jesús de inmediato? La respuesta es que se lo estaban evitando y el que lo evitaba era Dios, era la actividad de Dios. Cristo va a ser revelado a ellos más adelante, pero no ahora. Y usted pregunta, ¿por qué no ahora? Y la respuesta es, porque Dios no quería. Eso es que hay una manera en que ellos van a ser enseñados. Y ellos viendo a Jesús como un extraño para este momento, de hecho, va a enseñarles a ellos una lección acerca de algo. Hay una manera en que ellos quieren que ellos vengan a la fe de la resurrección. Él va a atar la fe de ellos a su palabra y ellos van a escuchar la palabra de Dios como que si la estuvieran escuchando de un extraño. Van a estar escuchando la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios va a abrir el entendimiento de ellos y como resultado de que la palabra de Dios va a ser abierta a su entendimiento, es que ellos van a venir a entender la resurrección. Así es como Dios quiere que lo aprendan. Así que tienen su reunión con Jesús. Verso 17 Ahora vemos un mensaje de parte de Jesús. Empieza con una pregunta. Y Él, Jesús, dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo a uno de ellos llamado Cleófas le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Paremos ahí. Es una pregunta arrestante. ¿Qué están ustedes discutiendo? Yo creo que es claro que la pregunta no significa no puedo escuchar de lo que ustedes están hablando. me van a dejar escuchar de lo que ustedes están hablando. No significa eso porque se da cuenta que Cleófas es incrédulo de que este extraño debe de ser el único peregrino en la ciudad de Jerusalén que no ha escuchado acerca de lo que ha sucedido en estos días. ¿Qué indica que mientras que ellos están caminando Jesús ha sido capaz de sobreescuchar la conversación ha escuchado la discusión? Así que el sentido de la pregunta no es de qué estás hablando pero más bien ¿cuál es la sustancia de lo que tú estás hablando? Yo no he escuchado acerca de esto yo no sé acerca de esto eso es el sentido de la pregunta que están ustedes discutiendo de qué se trata de esto de qué se trata y este hombre Cleófas no puede creerlo de que este extraño no haya escuchado acerca de esto y deja de caminar y se ve muy muy triste la palabra significa deprimido si usted quiere entender la condición mental de estos hombres y cuál era la atmósfera de su corazón ahí está mientras que Cristo hace la pregunta ellos revelan sus emociones en sus rostros y su semblante es triste triste ¿acaso no sabes? lo que ha sucedido y así empieza el testimonio de Cleófas Jesús hace otra pregunta verso 19 entonces les dijo ¿qué cosas? ¿no has escuchado acerca de estas cosas? ¿qué cosas? dice Jesús Cristo sacándole a ellos lo que ellos creen acerca de Jesús como ellos procesan lo que ha sucedido sucedido ¿cómo entienden ellos lo que ha sucedido? no porque él necesita saberlo pero porque él quiere explicarles qué es lo que está mal con el entendimiento de ellos ¿cómo lo explica? ¿cómo lo explica? ¿cómo lo explica Cleófas verso 19 y ellos le dijeron las referentes a Jesús en Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel pero además de todo esto este es el tercer día desde que estas cosas se acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron como también las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron escuche es obvio acaso no de que su semblante triste es obvio de que ellos no han creído en el testimonio de las mujeres y no han creído el testimonio de las mujeres no creen que Jesús ha sido levantado entre los muertos no es como usted responde si usted cree de que él ha sido levantado entre los muertos cuál es su entendimiento de Jesús bueno él era un profeta eso no es inapropiado no es suficiente por completo no cuenta toda la historia acerca de Jesús pero no es inapropiado que ellos lo describan de esa manera de hecho el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como un profeta Jesús no solamente era un profeta sino que él era el profeta el profeta perfecto el cumplimiento de todos los profetas un profeta que era y es el hijo de Dios un profeta que es Dios en carne humana pero él era un profeta cuando Jesús levantó a el hijo de la viuda Lucas 7 16 dice el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo Jesús usa esto para hablar acerca de sí mismo cuando él fue rechazado en la sinagoga en Nazaret Lucas 4 24 y dijo en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra Jesús lo usó de sí mismo cuando él habló acerca de su sufrimiento que estaba por venir en Jerusalén Lucas 13 33 sin embargo debo seguir en mi camino hoy mañana y pasado mañana porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén yo debo de ir a Jerusalén porque no puede ser de que un profeta muera fuera de Jerusalén Jesús dijo y Moisés viendo hacia el Mesías habló acerca del Mesías de esta manera mientras que Pedro como Pedro proclamó Hechos 3 22 dice Moisés dijo el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos a él prestaréis atención en todo como tanto os diga y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo y Esteban también habló de esto en Hechos 7 37 este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos así que un profeta como Moisés pero mejor que Moisés el profeta ese es el que el Señor Jesús es cuando ellos dicen que él era un profeta eso no dice que ellos no creían de que él no era el Mesías es una manera manera apropiada de describirlos solamente que no es suficiente y lo mismo se puede decir de lo que aconteció después dicen ellos que fue poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo ciertamente Jesús fue poderoso en obra y palabra ningún hombre había hablado como este hombre habló nunca nadie en toda la historia del mundo alguien hizo las cosas que Jesús había hecho ciertamente era poderoso en obra y en palabra y esto no solamente es alguien que impresionó a las personas lo que él hizo fue poderoso en los ojos de Dios y de todos de todo el pueblo nada malo con reconocer a Jesús en este término pero predicando en el día de Pentecostales le dijo a los hombres de Israel Hechos 2.22 varones israelitas a escuchar estas palabras Jesús de Nazarene el Nazareno varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él tal como vosotros mismos sabéis Pedro dice a ustedes debieran de saber quién fue y era y es por las cosas maravillosas y poderosas que él hizo su presencia esto sería apropiado para un profeta como Moisés Hechos 7.22 y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos bueno si Moisés era poderoso en obras y hechos cuanto más poderoso era el Señor Jesús él era un profeta como Moisés Dero 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 Bach dijo esto dijo el llamar a Jesús un profeta aún un profeta como Moisés es menos de una descripción de él pero es una caracterización mayor y apropiada acerca del ministerio de Jesús en la edición el título y la función viene más adelante en capítulo 24 21 cuando la pareja dijo que ellos esperaban de que Jesús se dimiera a Israel estos viajados viajantes revelaron que la evidencia completa de Jesús era un tema sensitivo para los judíos en ese tiempo pero claramente ellos tenían una opinión alta de Jesús así que Bach sabe que para describirlo como un profeta está bien para describirlo como ser poderoso en palabra y obra está bien él tiene una teoría de que la razón porque ellos revelan lentamente el entendimiento de ellos acerca de la identidad de Jesús porque a lo mejor ellos temían tenían temor esa es una especulación de parte de él pero lo que ellos sí sé es que ellos tenían un mal entendimiento acerca de lo que el Mesías iba a hacer en términos de redención ¿no es cierto? porque ellos dicen en el verso 21 nosotros habíamos esperado de que él fuera el que redimiera a Jesús escuché Jesús redimió a Jesús Jesús redimió a Israel eso es lo que él vino a hacer y eso es lo que él ha hecho así que ellos tenían un mal entendimiento acerca de esta redención estaban esperando una liberación política estaban esperando alguien que los guiara en esta en este reino terrenal libertad de la que ellos esperaban y ciertamente Jesús lo hará él gobernará y reinará en la tierra ellos no entendían de que él se iba a ofrecer a sí mismo en la cruz como un sustituto por los pecadores ellos no entendieron eso en su falta de entendimiento está revelada en esa declaración del verso 21 donde dice pero nosotros esperamos que él era el que iba a redimir a Israel él sí vino a redimir a Israel pero simplemente no lo entendieron y luego Cleófas describe y dice y también y dice pero además de todo esto este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron él describió lo que sucedió esa mañana y no lo entienden y no lo creen no han venido a creer lo que las mujeres han testificado acerca de la visión de los ángeles y todo lo demás así que usted tiene una pregunta restante de parte de Jesús que lleva a una segunda pregunta usted tiene el testimonio de Cleófas y ahora Jesús les enseña a ellos no saben que es Jesús pero les enseña verso 25 y les dijo a ellos oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras si usted no sabe que este es Jesús si ellos no saben que si ellos no sabían que Jesús que este era Jesús se acababan de encontrar con el mejor maestro de la Biblia de todos los tiempos mientras que le escuchan en el camino ellos dicen después de que sus corazones ardían dentro de ellos este hombre está entregándoles las escrituras a ellos explicándoselas de una manera en que ellos nunca habían escuchado y él es muy directo porque él empieza con un reproche él les dice ustedes son estúpidos son insensatos lentos para creer son lentos amigos lentos acaso no leyeron las escrituras acaso no han escuchado todo lo que los profetas hablaron acerca de este hombre esto empieza un patrón a propósito o continúa un patrón en toda esta sección de reproche pregunta instrucción comisión reproche verso 25 pregunta verso 25 acaso no fue necesario que el cristo sufriera estas cosas y entrar en su gloria instrucción y luego usted verá que ellos van a ir y van a hablar y van a hablar acerca de esto reproche instrucción y luego ellos van y hablan acerca de esto y le dicen a otras personas acerca de esto pero empieza con un reproche ellos debieron de haber entendido estas cosas al creer todo lo que los profetas hablaron a ellos les faltaba entendimiento porque les faltaba fe no les faltaba entendimiento de lo que había sucedido porque las escrituras no hablaron acerca de ello les faltaba entendimiento acerca de lo que había sucedido porque ellos eran necios e insensatos en el corazón y no creyeron lo que los profetas habían hablado eso es lo que Jesús dijo yo creo que él diagnostica los corazones de ellos perfectamente así es como él lo explica puedo preguntarle usted ve la conexión entre esas dos cosas en su propia vida usted ve que tan seguido nosotros vivimos neciamente pensamos neciamente hablamos neciamente reaccionamos neciamente porque nosotros somos insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que las escrituras enseñan puedo decirlo de otra manera como cambiaría su vida hoy si usted cree todo lo que la palabra de Dios dice y toma acción acerca de lo que dice como cambiaría su vida hoy como cambiaría su manera de pensar y la manera en que usted habla como cambiarían sus actitudes lo que sea que usted esté enfrentando esta semana como responde usted a esto como cambiaría si usted simplemente cree lo que la Biblia dice todo lo que la Biblia dice usted lo toma el valor completo lo recibe y lo obedece Dios mis pensamientos no serán dictados por lo que está sucediendo alrededor de mí sino por lo que tú dices mis actitudes no serán dictadas por lo que está sucediendo alrededor de mí sino por lo que tú dices y lo que tú dices lo creeré aun cuando no lo puedo ver cómo cambiarás vida si esa es su respuesta a la palabra de Dios Jesús dice este es su problema amigos ustedes son necios y insensatos lentos para creer lo que los profetas han hablado y luego le hace la pregunta verso 26 acaso no era necesario de que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria acaso no es necesario desde qué punto de vista desde el punto de vista de la redención certeramente pero en este contexto en particular acaso no fue necesario de acuerdo a las escrituras acaso no es esto lo que la Biblia les dijo a ustedes que esto debe de suceder en las escrituras del Antiguo Testamento acaso las escrituras no enseñaron esto de que el Mesías iba a sufrir y entrará y entrar y entrará a su gloria le contamos le llamamos el resto de la historia de que tenía que haber este sufrimiento esta muerte sustitucionaria y luego el resto de la historia la resurrección y en la ascensión y el futuro que Dios ha prometido a su pueblo acaso no ven ustedes que esto es necesario y sabe que en este punto me siento en confianza de que ellos están pensando no sé de qué están hablando de qué estás hablando tú no hemos visto las escrituras de esa manera así que que hace Jesús verso 27 y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó él les enseñó les interpretó lo referente en él en todas las escrituras su identidad todavía velada a ellos él ancla la fe de ellos a la palabra escrita de Dios qué imagen tan asombrosa es esta que se cuenta del método de su enseñanza él empieza con Moisés y todos los profetas y los hebreos organizaron el antiguo testamento Moisés los profetas las escrituras así que Jesús qué hace él empieza al principio es como que él les guía a través de un entendimiento de sí mismo en las escrituras de una manera sistemática empezando con Moisés y todos los profetas este es el orden en que ellos hubieran entendido Moisés los profetas de las escrituras él se explica a sí mismo de una manera sistemática dese cuenta de la esencia de su enseñanza dice aquí que él les interpretó a ellos dice que les explicó que les explicó en detalle así que lo que él hace es que él les abre las palabras de Dios a su entendimiento él explica estos pasajes en detalles de una manera en que ellos puedan entenderlo y dese cuenta de la fuente de su enseñanza todas las escrituras empezando con Moisés y todos los profetas él les interpretó a ellos en todas las escrituras acerca de sí mismo así que esta fue una explicación exhaustiva de la palabra de Dios no significa que él explicó todos los versos que hablan acerca de Jesús pero en cada sección de la palabra de Dios él se presentó a sí mismo a ellos lo que lleva a la sustancia de su enseñanza él enseñó las cosas acerca de sí mismo no le gustaría haber escuchado eso Jesús enseñando acerca de Jesús de las escrituras del antiguo testamento sistemáticamente en detalle exhaustivamente personal Jesús le enseñó a estos hombres así que lecciones importantes acerca de eso yo creo que usted estará de acuerdo nos recuerda que las escrituras del antiguo testamento importan en la proclamación del evangelio he escuchado a los hombres decir antes yo solamente predico el nuevo testamento y por supuesto entendemos que el nuevo testamento es indispensable pero nunca olvidemos de que la primera vez que Jesús enseñó acerca de sí mismo en el camino a Emmaus él usó las escrituras del antiguo testamento él se proclamó a sí mismo de las escrituras del antiguo testamento el antiguo testamento testifica a Cristo cuando usted lee el antiguo testamento usted puede ver a Jesús ahí porque de acuerdo a Jesús usted puede encontrarlo en Moisés usted puede encontrarlo en los profetas usted puede encontrarlo en las escrituras usted puede encontrarlo en todas las escrituras todo el antiguo testamento Jesús está ahí para ser encontrado todas las escrituras del antiguo testamento son importantes en y cuando usted ve a los escrituras de el nuevo testamento usando las escrituras del antiguo testamento mientras que ellos predican el evangelio usted ve a los predicadores usando las escrituras del antiguo testamento pienso acerca del día del pentecostés que dice esto ellos emprendieron eso del señor Jesús Jesús es el ejemplo de predicar a Jesús del antiguo testamento así que cuando usted piensa acerca de su fe en Cristo usted ignora el antiguo testamento usted entiende que Jesús debe ser enseñado entendido y amado de todas las partes de la palabra de Dios la unidad del antiguo testamento también la unidad de las escrituras testifican al salvador un recurso que no debe ser descuidado así que la reunión con Jesús el mensaje de Jesús tercero vemos una comida con Jesús así que ellos se acercaron a la aldea a la que ellos iban él actuaba como que si ellos iban como que si él iba más lejos pero le pidieron dice que básicamente le rogaron le insistieron quédate con nosotros porque ya está cerca la noche quiero hacerle una pregunta ¿por qué usted cree que quieren que este hombre se quede con ellos ellos saben que es Jesús entonces ¿por qué quieren que este hombre se quede con ellos? ¿por qué cree usted que ellos desean esto tan fuerte? sus corazones han sido puestos en fuego por la palabra de Dios ese es el tema la palabra la palabra de Dios ha sido abierta delante de sus ojos de una manera que ellos no han visto antes y ellos no quieren que este hombre se vaya así que ellos querían que él se quedara con ellos y cuando él estaba en la mesa con ellos él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio a ellos usted sabe que era la responsabilidad de la anfitrión hacer eso no era la responsabilidad de un extraño un visitante de hacer eso así que cuando Jesús tomó la iniciativa y este papel de liderazgo lo bendijo y quebrantó el pan y se lo dio a ellos ¿qué sucedió en sus mentes? ¿qué viene a la mente de ellos? la cena del Señor ¿cierto? cuando él mismo la que él mismo había instituido y en eso verso 31 sus ojos fueron abiertos y ellos le reconocieron pero él desapareció de la presencia de ellos y nosotros sabemos que esto es significativo que este quebrar del pan es significado por el verso 35 dice y ellos contaban sus experiencias en el camino y como le habían reconocido en el partir del pan así que es en esta comida que Jesús es revelado delante de sus ojos y luego él se va desaparece ellos saben lo que ha sucedido verso 31 se dice en uno al otro acaso nuestros corazones no ardían dentro de nosotros mientras que nos hablaban el camino cuando nos abrió las escrituras mientras que sus ojos estaban siendo abiertos para verle a él sentado delante de ellos así sus ojos fueron abiertos para verlo a él en las páginas de las escrituras escuche todo creyente en este lugar nosotros nos hemos encontrado con Jesús lo hemos encontrado en las páginas de las escrituras porque así es como la salvación sucede cuando el Dios santo abre un corazón abre una mente abre ojos para que ahora usted pueda ver a Jesús en las páginas de la palabra de Dios por eso es que Pedro puede escribir al no haberle visto nosotros le amamos yo nunca lo he visto con mis ojos pero le amo lo he visto con los ojos de mi corazón lo he visto en las páginas de las escrituras Dios en su gran gracia en su gran misericordia de salvación abrió mis ojos para ver a su hijo en las páginas de su palabra y así es como yo he creído y así es como usted creyó así que ahora están en una misión para Jesús verso 33 nosotros sabemos que estaba cerca de ser noche y levantándose en esa misma hora esto no puede esperar para mañana era ya de noche y no esperaron regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón se dan cuenta ellos no están solos el Señor se le apareció a Pedro y se les apareció a ellos tuvieron tres apariciones que menciona el Señor Jesús la primera es estos dos hombres luego Simón esa es la segunda mención eso veremos una tercera esta noche el Señor ha resucitado es cierto y se ha aparecido a Simón y ellos contaban sus experiencias en el camino y como le habían reconocido en el partir del pan reproche pregunta instrucción comisión o testimonio el Señor ha resucitado ciertamente así que déjeme hacerle una pregunta antes de que se vaya a casa esta tarde acaso sus ojos han sido abiertos alguna vez acaso sus ojos han sido abiertos usted se puede dar cuenta por la manera en que estos hombres se encontraron con Jesús en las páginas de las escrituras porque usted puede decir yo nunca me he encontrado a Jesús de esta manera en el camino a alguna aldea no pero escuche cuando ellos se encontraron con Jesús por primera vez ellos pensaban que se estaban encontrando con un extraño quienes abrió las escrituras a ellos acaso sus ojos han sido abiertos de tal modo que usted vea a Jesús en las páginas de la palabra de Dios y lo ha amado lo ha deseado ha creído en él ha confiado en él ha dado su vida a él acaso sus ojos han sido abiertos esto no es una cosa casual esto no es algo que usted se pueda apartar y decir bueno acaso no fue eso bonito y cuando el Señor abrió su corazón su vida es transformada para siempre así que le puedo preguntar de una manera diferente acaso su corazón ha sido afectado divinamente sus corazones dicen que estaban quemados dentro de ellos acaso su corazón ha sido afectado divinamente de tal modo que al ver estas escrituras Dios está obrando en su corazón guiándole a usted a la fe en su hijo acaso su corazón ha sido afectado divinamente a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios la lectura de la palabra de Dios conoce usted está usted convencido ha convencido ha creído usted en la realidad asombrosa de la resurrección usted sabe que ciertamente Jesús está vivo conoce usted al Dios al hijo viviente de Dios tiene usted comunión a través de su hijo conoce usted a Jesús no lo ha visto pero le ama a usted sabe usted que él está vivo yo tengo una prueba para eso no es mi propia prueba usted la ve en las palabras en las páginas de la palabra de Dios si usted quiere saber si usted conoce a Jesús hay muchas palabras pero déjeme déjeme darle dos pruebas a quien sigue usted y a quien le dice usted acerca de quien usted sigue usted dice que usted conoce a Jesús sigue usted a Jesús lo persigue le ama lo sigue como la sigo por lo que estaba escrito en la palabra de Dios cree usted en él confía usted en él lo persigue a él y luego como alguien puede creer esta realidad asombrosa y sentarse y no hacer nada como puede alguien creer en esta realidad asombrosa y nunca mencionárselo a nadie nunca decirle a una sola alma ellos dicen tenemos que ir ahora ellos dijeron tenemos que irnos ahora en la noche en la mitad de la noche esto es verdad es verdadero tenemos que ir a decirle a alguien cuando fue la última vez que usted le dijo a alguien acerca del Cristo resucitado cuando fue la última vez que usted le dijo a alguien el evangelio es posible realmente creer en esto y quedarse en silencio o es posible por nuestra naturaleza pecaminosa y que no hayamos sido aún glorificados es posible en ciertas temporadas pero que el Señor quebrante nuestros corazones por esto si esto es verdadero y nosotros realmente lo creemos hay un mundo allá afuera que necesita saberlo conocerlo inclinámonos inclinámonos para orar Padre en el cielo gracias por esta historia gloriosa de estos dos hombres que vienen a creer en la resurrección de tu hijo mientras que tú les enseñaste tu palabra y luego mientras que ellos lo vieron a Jesús con sus propios ojos alrededor de lo que debe hablar acerca de tu mesa yo oro por nosotros donde nosotros hemos guardado silencio en días recientes perdónanos y muévenos de nuestra apatía de nuestro temor de nuestra cobardía de decirle al mundo acerca de las buenas nuevas de Jesús déjanos no no nos dejes permanecer en silencio Señor pon esa presión que pones en nosotros mientras que nos santificas en cualquier manera en que tú necesitas hacerlo para movernos y sacarnos de la holgazanería espiritual a un lugar donde tenemos un deseo ferviente de decirle al mundo acerca de tu hijo tenemos gracias de que él vive y porque él vive nosotros vivimos también te damos adoración en el nombre de Jesús amén pongamos de pie juntos ahora es muy fácil evangelizar comparte esta predica en facebook twitter google plus y pinterest a a Gracias por ver el video.